El papel, los papeles de un antropólogo social en una exhumación son variados tanto en el proceso de acompañamiento a otros profesionales que trabajan en torno a la fosa como más allá del cierre de la fosa. Cuando se cierra una fosa y los huesos van a ser estudiados en un laboratorio, el trabajo del antropólogo continúa. Ha estado en la fosa recogiendo un tipo de testimonios importantísimos e interesantísimos que surgen de la activación de la memoria, de discursos reprimidos durante mucho tiempo y que en ese momento emergen de una manera espontánea y con una fuerza tremenda. Pero más allá de recoger este tipo de testimonios, nuestro trabajo consiste en buscar discursos también reposados de familiares que han digerido lo que ha sucedido en torno a una fosa y que durante un tiempo piensan en lo que pasó allí y lo que pasó con sus familiares represaliados y asesinados y enterrados durante mucho tiempo en esas fosas. Piensan, digieren y estamos muy abiertos y muy interesados a escuchar los discursos reposados. Y no solamente eso, sino también dialogar con documentos que se generan y que también emergen a partir de la apertura de la fosa. A mí particularmente ese es un asunto que me interesa mucho, el diálogo con los documentos, documentos que nos proporcionan los propios familiares que han tenido también ocultos, escondidos, fotografías fundamentalmente, documentos manuscritos de los represaliados que estaban en la fosa, cartas del último día, cartas que escribieron en la última noche de estar preso, en algunos casos cuando pudieron, y que pasaron de alguna manera a los familiares y que las han conservado durante 50, 60, 70 años, que la han leído una y mil veces y que aprovechando la apertura de la fosa, pues la hacen pública a través de nosotros. Esos documentos también son importantísimos y intentamos acercarnos a ellos con un tipo de metodología parcialmente distinta a la metodología que usan los historiadores cuando se acercan a los documentos. Pues buscamos leer, dialogar con los documentos, con un tipo de empatía que es base de nuestro trabajo, ponernos en la situación de quién es el que estaba escribiendo, en qué momento, de qué manera estaba sufriendo o no cuando estaba escribiendo, por ejemplo, estas cartas del último día, y poder transmitir mensajes más allá del contenido de esos documentos. ¡Gracias!